hola hola que tal bienvenidos a una nueva entrega de asis inscrit 3 estamos aquí tenemos que llegar hasta la sala vi para encontrar a una mujer pero estoy rodeadísimo de guardias de guardas de astergo que me quieren joder vivo oh ahí viene otro ahí viene otro malo 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 ahí viene date la vuelta ya date la vuelta ya vale a ver si puedo hacerlo así madre mía madre mía que lo tengo a dos metros como se gire me va a meter una cazada pero muy seria yo creo que ahora me tendré que cubrir otra vez aquí en cuanto haga todo el rodeo aquí no hay nadie en cuanto haga la vuelta otra vez esperar pacientemente y ya poder escapar me imagino vale vamos con esa porra fosforita vale esto está abierto quítate de ahí hombre de verde que te puedo matar quítate por eso es como una zona privada aunque bastante mierda a ver vale pero que pasarela ah vale por aquí no me quiero poner a pegar saltos tampoco aquí por aquella vale bien vamos a ver un poco el combate no hay nadie ahí combatiendo que ya voy coño a ver el policía cuidado con él vamos a la pasarela me vas a decir ahora que sufres vértigo tienes que cruzar el estadio por esa pasarela es el único camino a ver a ver a ver ya está cerca la fuente de energía tiene que estar en una de las salas que hay arriba que aquí nadie pelea silencio absoluto se ha callado todo el mundo a ver dónde está no por aquí no puedo subir y por aquí me da a mí que tampoco o sí tampoco vale que cables puede ser aquella de rojo no allí no hay pasarela o sea es por aquí seguro quizás pueda llegar desde aquí hasta el otro lado dónde está la tía aquella porque aquí no me marca que sea ninguna he visto ahí una con un vestido rojo seguridad hay aquí no aquí vale qué coño hostia estaba a perseguirle dónde coño dónde coño se ha ido dónde está está aquí está aquí está aquí vamos 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 me persigue toda la tropa no sé si lo voy a tener fácil o me van a poner me están disparando no sé si lo voy a tomar por culo mierda mierda joder tío disparan mierda si tuviera mi super traje y vais a flipar de lo que es bueno pero hasta el momento se trata de ir acabando con los policías parece ser con los guardas estos y ala tú ven aquí querido ahí está a ver ahora por dónde salgo de aquí se supone que hemos entrado por aquí vale perfecto bien 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 hostia pero no te encarames a todos lados tío madre mía de mi alma al metro al metro hostia porreros al metro quita tía vale uff y aquí no ha pasado nada muy bien wow joder que mala vida de metro te deja justo dentro del estadio y todo bueno pues ya tenemos otro artefacto más queridísimo papá podemos volver con conor en cuanto estés listo desmo salvo que quieras conectar antes la fuente de energía tú decides voy a conectar la fuente de energía a lo que no sé ¿dónde? a ver querido papá no puedo creer que haya tardado tanto en preguntar pero ¿cómo está mamá? no ha no 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 tu madre está bien decidimos que era más seguro separarnos para hacer esto siempre pensando en lo peor y con toda la razón podría al menos saludarla lo siento es muy arriesgado quizá cuando todo acabe bueno pues cuando acabe será vale quiero mirar a ver dónde puedo dejar el artefacto me han dicho como que lo podía dejar en algún sitio si lo coloco y puede ser que sea posible dejarlo aquí si es aquí increíble ¿qué pasa? a vuestros políticos siempre se les llena la boca con los padres fundadores insistiendo en que apoyarían lo mismo que ellos nunca he visto una manipulación tan flagrante de la historia es solo la típica propaganda política también es deshonesta y delirante ¿cómo puede estar nadie tan seguro de lo que querrían con solo cuatro papeles y unas ilusiones? se fijan en la intención lo que esperaban para nuestro país y su futuro qué idealista e improbable seguro que a muchos de vuestros presidentes senadores y jueces les da igual lo que pensasen solo quieren moldear las palabras antiguas para conseguir metas modernas ¿qué más da si eran teístas o teístas o querían un banco central? ¿para qué apelan a esa autoridad? lo que importa es lo que tú como individuo crees y ¿por qué lo crees? ¿qué? somos tan inseguros que necesitamos cartas del siglo XVIII para dar validez a nuestras creencias mira mamá un muerto me da la razón tal vez si reordenas las letras de su lista de la compra verás que me da toda la razón venga ya son lo ves de una forma muy cínica pero no menos verdadera venga ya son a ver ¿dónde puedo colocar la hostia esta? si es que la puedo colocar porque es que no tengo ni ni puta idea a ver voy a hablar con la tía estas charlas aquí no me da opción tampoco para hacer nada interactuar mensajes recibidos repetir misión no nada de eso a ver bueno ¿qué más has sabido? ¿has encontrado algo interesante explorando? cuando llegaba el final trabajaban en cosas muy raras intentaban crear nuevos cuerpos y guardar sus mentes en ordenadores un fracaso tras otro tuvo que ser muy duro para ellos a mí también me preocupa vamos que dicen que aquí dentro hay algo que nos ayudará pero ¿qué es? ¿por qué encerrarlo si es justo lo que necesitamos? no lo sé quizás sea peligroso tal vez querían asegurarse de que solo tú llegabas hasta allí esa es la otra pregunta ¿qué me hace tan especial? lo sabremos cuando abramos la puerta muy bien pues me vi al Animus no sé si tengo que colocar algo o no colocarlo la verdad pero bueno tarde o temprano si debo hacer algo así será colocado o sea que tampoco me voy a comer mucho la cabeza vistacito por aquí esto no puedo ir a subir nada nos vamos al Animus continuamos con la historia de Connor aquí a ver mirad esto he encontrado una fuente de energía más ¿ya? apareció en una búsqueda anterior pero solo ahora he podido confirmarlo ¿dónde? un museo en el Cairo donde la tienen expuesta supongo que Connor puede esperar no tú quédate hay que encontrar esa llave y se acaba el tiempo yo haré ese viaje ¿y con Cross? todo va a salir bien estaré de vuelta muy pronto papá cuando tú quieras Desmond papá papá el invierno se acerca el aire está en calma pero transporta augurios sombríos los demás lo perciben y afrontan su trabajo con una urgencia inusitada me gustaría ayudarlos pero asuntos más urgentes me reclaman los templarios van a por George Washington y no descansarán hasta que esté muerto esperaba protegerlo de este conocimiento pero Thomas Hickey acabó con cualquier posibilidad de sigilo así que he decidido compartir todo cuanto sé sobre los templarios y sus planes sobre quién soy en realidad Aquiles no opina igual y discutimos a diario pero hay demasiado en juego para pecar de prudencia muy bonito secuencia 9 Hacienda Davenport 1777 No lo hagas, Connor Entonces, ¿qué propones que hagamos? ¿Que nos sentemos a mirar la victoria de los templarios? Hemos jurado detenerlos ¿Ya lo has olvidado? Los asesinos debemos ser silenciosos precisos no nos dedicamos a anunciar conspiraciones desde el tejado a todo el que pase ¿Y quién eres tú para dar lecciones? Te encerraste en esta casa en ruinas y abandonaste por completo a la hermandad Desde el día en que llegué no has hecho otra cosa que desanimarme y en las raras ocasiones en las que has decidido ayudar has hecho tan poco que apenas se ha notado la diferencia ¿Cómo osas? Pues dime ¿Quién es responsable del declive de la hermandad? ¿Quién ha permitido que los templarios crezcan como lo han hecho hasta tener el control de toda una nación? Si intenté disuadirte es porque no sabías nada Si me resistía a colaborar es porque eras ingenuo Mil veces habrías muerto y Dios sabe cuántas almas te habrías llevado por delante Voy a decirte algo Conor La vida no es un cuento de hadas y no hay finales felices No No cuando hay hombres como tú al mando En tu prisa por salvar el mundo chico ¡Ten cuidado de no destruirlo! Haz caso al viejo hombre Estás amen brillado Conor Tu ansia de sangre te impulsa a no obedecer los sabios consejos del viejo de la casa grande Y huyes hacia un destino predeterminado lleno de polígonos extraños Ya no sé qué coño más decir Vamos tiempos de carga entrando a la región de caza Bueno como habéis podido observar he dejado bastante de lado todo el rollo este de caza así de hostias Así que vamos a ir directamente hacia nuestro objetivo ¡Cuño! Bueno no imposible caernos estos cabellos son los más inútil que yo creo que se ha programado en la historia de los videojuegos que ven una piedra y se tiran al suelo 10 metros antes ya me ha ocurrido alguna vez así que no voy a poner ningún tipo de confiante en este tipo de animales membrillos por naturaleza así que continuaré por el camino sin desviarme demasiado cuidado eso me huele a animales será algún lobo o alguna hostia a ver cuidado ese es un vendedor seguramente sí tengo que hacer un gran giro me estoy desviando demasiado en exceso yo creo hacia la 10 derecha 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 no sé si podría haber hecho viajes rápido seguramente sí pero bueno tampoco me voy a preocupar señora aquí te sale en medio se da cuenta de que estoy en misión especial otro vendedor y ahora sí que sí vamos rectos hacia nuestro destino puto caballo tío se calla fijaros la cantidad de juegos bueno la cantidad diversos juegos que le dan muchísimo protagonismo a la caza ahora actualmente estoy jugando bueno el Far Cry ya lo ha acabado pero Assassin's Creed 3 Far Cry el Tomb Raider también tiene movidas de caza seguro que alguno me dejo por ahí pero los estoy jugando da la casualidad de que los estoy jugando bastante de seguido los juegos pero a multitud de ellos les han puesto esa esa historia oye donde coño está a ver ahí coño me dio mapa donde está mi destino donde está mi destino aquí hecho estoy ya muy cerca también yo soy más listo que la hostia le pongo el marcador justo cuando estoy llegando pero bueno este va a tocar el agua y nada ¿no? así pasa mira guau que alegría me has dado hijo mío de mi alma vale vamos estamos muy cerca vamos vamos joder me está sorprendiendo el caballito dos alta esto me suena a mi cuando éramos pequeños con Connor por esta zona en esos matorrales jugamos al escondite antes del asalto a nuestra aldea guau 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 estos están preparados para la guerra esto jodido estos están aquí preparados para que pueda llegar con este frío madre mía bueno aquí tenemos a nuestro objetivo vamos a ver qué nos cuenta a ver comandante Connor ¿hay algo sobre Lee? aún no mis disculpas he estado distraído nuestras caravanas de suministros han estado desapareciendo sospecho traición un traidor llamado Benjamin Church recientemente excarcelado también ha desaparecido los dos sucesos deben estar relacionados ¿cuál fue su crimen? había estado enviando cartas al enemigo que detallaban la fuerza de nuestras tropas decía que era una táctica para dar miedo que evitaría la guerra una débil mentira yo me ocuparé de Church ¿por qué? ¿qué razón tienes para ayudarnos? ¿acaso importa? como desees hemos recibido informes de problemas en la carretera del sur quizá él sea el responsable te sugiero que empieces tu búsqueda allí y ¡Suscríbete al canal!